¡Suscríbete al canal! ¡Oh, espera! ¡Sí, todavía está cerrado! ¡Ey, qué tal, caballero! ¡Buenos días! ¡Oh, Dios! ¡Sí que estoy muerto! ¡Soy un fantasma! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¿Cómo está mi empleado ciego y sordo favorita? ¡Perfecto! ¡Oh, sí, es ciego y sordo! ¡Oh, qué susto! ¡Sí, estoy vivo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Oh, no! ¡Qué mierda! ¡Hola, Peens! ¡Las alubias del futuro! ¡Pruébalas! ¡Pero si es un holograma! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡No quiero morir! ¡Es demasiado pronto! ¡Oh, menos mal! ¡Solo es mi hermano gemelo! ¡Ja! ¡Oh, y espera! ¡Solo es una manchita! ¡Bien! ¿En serio le tendrás así para siempre, tío? ¡Sip! ¡Wow! ¡Vaya infierno! ¡No! ¡No tengo olfato! ¡Estoy muerto! ¡Pues putas! ¡Pues putas!